Hola amigos, les habla el 8456WM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a el DJ más profesional de Venezuela. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mi lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas sin tu ame, merece respeto por ser debutante en el lecho. Que tú abandonaste, ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia, y por más que eso. Ella es, el amor que duele, cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma, que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré. Yo supe, que era la mujer que había esperado, siempre es, el amor que un día soñé, yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Ella es, la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso de este amor desenferenado es, ella es. Tú eres más, algo más, mucho más, que una simple canción de amor, que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación. Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón, tú eres más que esta canción. Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor, si no estoy contigo, me siento perdido, no sé quién soy. Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración. Tú eres más, que esta canción, más que tu mano, sobre mi mano, más que la lluvia, sobre tus labios. Amor, lo mío es amor, sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor. Amor, no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo, porque entre tú y yo, hay más que amor. Amor, lo mío es amor, sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro, amor. Amor, no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo, porque entre tú y yo, hay más que amor. Amor, más que tu mano, sobre mi mano, más que la lluvia, sobre tus labios. Amor, lo mío es amor, amor. Amor, lo mío es amor, sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor. No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo, porque entre tú y yo, hay más que amor. Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, yo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo, hay más que amor Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente, solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé qué mentira le digas Si tú sabes que al llegar, aún te tiembla el corazón Aparentemente tú le quieres Tú le amas, pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Fue creciendo con los años Y después nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como loco damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia Uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando Descubrimos la verdad Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor a confrontarnos Ser muñecos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentran Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga ¿Qué tal si dejas de engañarte Y de una vez por todas Borraste tu mente Esa triste historia Que no te hace bien ¿Qué tal si dejas de mirarme Como un buen amigo Y de una noche de esta Te quedas conmigo Hasta el amanecer? Inténtalo y verás Lo que puedo ser capaz Amor Atrévete y sabrás Lo que es amarse de verdad Olvídalo ya Mujer Tú ves que fuiste un juego Para él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré Espera Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya ¿Qué tal si dejas Que yo cure Todas tus heridas Y empezamos juntos Una nueva vida ¿Cómo debe ser? Inténtalo y verás Lo que puedo ser capaz Amor Atrévete y sabrás Lo que es amarse de verdad Olvídalo ya Mujer Tú ves que fuiste Un juego Para él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré Espera Para amarte Mi corazón Olvídalo ya Yo te serví solamente Para despertar Sus celos Yo fui la pieza inocente Con que se baste El anzuelo Yo fui la trampa Dispuesta Para el halcón De tu cielo Yo fui el amante Confiado Tan entregado Tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto Del juego Y yo pobre de mí Que te creía Fui la ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice De cara Nada Con que atraer Aquel De quien seguías En secreto Enamorada Fui la Carnada Y cuando sorprendí Con que pasión Él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor Que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Toma el teléfono y llama Si un día de estos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar Que prefieras Tal vez un cuarto De hotel Con vista Al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir El calor Que guardé Con los ojos Toma el teléfono Y llama Si un día La guía Te habla de mí De esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor y azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Y mi amigo ¿Cómo estás? Tú que ayer Le has vuelto a ver Y me acaso Volverá Oh ya Me ha borrado De su piel Para siempre Y mi amigo La verdad Nada tienes que temer Ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida A sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Que casa te albergará En que esquinas te pararte Que barrio recorrerás Para hallarte Que vecino te hablará Que compadre irá a buscarte Que amigo compartirás Para entregarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Que verde ha de deslumbrarte Que tierra con su humedad Sus olores, su humildad Va a faltarte Que mares han de bañarte Que sol te abrazará Que clase de libertad Que clase de libertad Van a darte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruego Aunque el hogar No sea de hombres Yo necesito Que te quedes Es necesario Que me creas Indispensable Que lo entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber Que me amarga También no poder Confesar que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Que creas en mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder demostrarte Que eres de mi vida Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Y pronto Te verán conmigo Sin fingir que somos Solamente amigos Dame, dame tiempo Sin motivo Sin motivo Tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda De papel Este abandono Este es concierto Para mi Rompecabezas Y en el baño Y en el baño Quedó Tu prenda Tendida La que llevabas Tu estaller Cuando te hice el amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda Tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar El olor De tu cuerpo Revivir Ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome A el Pensar Que estas dentro Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con el Es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño En deseo Por tenerlo De tocarlo Mencito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta que vuelvas